Aquí vamos a hacer unas ricas donas, acá estilo mío, como pueden ver, ahí le estoy masando la masa Aquí lleva 5 huevos, canela molida, manteca de vegetal, vainilla y levadura Aquí continuamos, les grabo un rato más, y luego la masa la estiramos a zina, como pueden ver, como está estirando esta preciosa mujer La estiran a zina, más o menos a zina, y ya con ese moldecito, con ese moldecito van haciendo las ruedas Ahorita voy a poner a mi hermana, para estarlas grabando como hacen las donas Esta mezcla, esta, yo las hice yo, o sea, me hacé todo y las amasé yo Ahorita, ahorita, este, mi hermana y mi esposa los van a hacer, ok Yo nomás les puse los, las mezclé todos los ingredientes, y ya Yo soy el que tengo el sazón, vatos, soy el que tiene el sazón Ahí ahorita continuamos, como pueden ver, ahí la llevamos, unas cuantas donas ya van Ahí hasta que se eleven, que la levadura haga su trabajo Y de aquí para el aceite, ahorita continuamos con estas ricas donas, ok Y como pueden ver, para hacer las donas se le hace así con este molde Esto lo venden en Amazon, está barato, vale como 3 dólares, 2 dólares Sirve de mucho, yo antes lo hacía con un vaso, con una botellita de la medicina Si quieren ayudarme o que les mande un bote de tornachiles, tengo mi cuenta de Paypal Para que me depositen y para mandárselos, ok, ya continuamos, tornachiles güeros Y luego así nos están quedando nuestras donitas, las que dejarlas bien doraditas Para que agarren bien machina el sabor Ya nomás Por eso se esté viendo bien, ahí disculpen Pero andamos aquí echándole ganas para ustedes, mis seguidores, suscriptores Y ya este es el tamaño normal que toman ya cuando están, la levadura hizo su trabajo Ahí está el pinche, como quedan infladas Es una chinga cerdona, la mera neta, casi no me gusta Y ahí siguen las donitas, como pueden ver así van quedando, bien chingonas Ya ahorita ya mero acabamos, ya nos quedan poquitas y ahí la llevamos ya Le estamos poniendo la azúcar ahí, ya la llevamos Aquí nomás nos quedan esta tanda Y esta, y esta, y esas, ya como que era ya, ahí la llevamos Entonces donas son para negocio, para lo que quieran hacer Son unas donas riquísimas, esponjositas Tan esponjositas, no tan corriosas ni nada de eso, tan esponjositas Pura vista se ve que están bien esponjositas ¿Están buenas compaslo? Si Si están buenas, dale una mordida Y le dé delicioso Pruébanlas O hagan las compas Hagan las compas Adiós Como pueden ver, el compa mono está sudando porque ya acabó de hacer las donas Miren, guachan como quedaron Estas donas son para negocio, para lo que quieran hacer Aquí están puros cueros de rana aquí Ahí para la otra les voy a hacer unas gorditas de azúcar de harina Ahí estamos Un baile Español Como pueden ver, ya este Nosotros ya acabamos de hacer las donas Ahí disculpen porque se miraba así la cámara Pero Pues este No, no No este No tengo para una cosa más acaba Pero ahí si se graba más o menos bien Como les digo, ya acabamos de hacer las donas Este Nos quedaron bien Gracias Si quedaron bien buenas Las pueden hacer ustedes para negocios Y la cantidad que yo hice es casi una Un paquete de harina De unas De un kilo Casi lo hice todo Salen como algunas 50 Donas Pero es poquilla Es poquilla harina No, no, no se me quema ni al kilo Entonces pues se le echa 5 huevos Levadura Se le echa como una cuchara de levadura Yo le eché dos Para que queden esponjositas La levadura es la que le da la esponjosita Le pueden echar agua Mezclan la levadura con el agua tibia Le echan azúcar Le echan harina Y la dejan que Que se active la levadura Se activan unos 3 minutos 2 minutos Se activa Se pone Al 100 Y luego ya de ahí Este Pues ya Lo mezclan todo Lo amasan Todo Yo le eché dos cucharaditas Dos cucharaditas de vainilla Le eché dos cucharadas de vainilla A las donas Para que tengan un sabor a vainilla Como no tenía canela molida Tuve que molerla en la licuadora Canela también Me gusta echarle canela A los que no Pues no Es opcional Y azúcar Se echa Opcional No, no opcional Se le echa azúcar a la harina también Se revuelve todo con la harina Pues no Se masa la harina Y todo Y luego ya cuando la amasen Pues ya se ponen a celas Como así Como van a Como Van a ver en el video Como están viendo en el video Quiero mandar un saludo Para allá Para todos Mis seguidores Que aún me siguen Y también a los nuevos Síganme raza Les voy a seguir subiendo Contenido Acá chingón Pinches dos notas Estilo el compabón O no cualquiera Las hace Son para negocio Háganlas como yo Les digo Así les van a quedar A toda madre Para que se echen Un vasote de leche Con un vasote de leche Con un vasote de café Con un atolito De grano Hay como las puedan hacer Echenle ganas Raza Hay saludos Dejenme un like Y repórtense Todos los que andan perdidos Para todos los de Guatemala Salvador Honduras Puerto Rico De donde quiera Que me miren Estados Unidos México Puro Zacatecas Raza Ahí estamos Dios me los bendiga A todos Ahí estamos Bye Bye